Este es un avance informativo, Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo, la información es poder y el poder se los da, Arco TV Hidalgo. Hoy miércoles 25 de mayo del 2022, este es el avance informativo aquí en su noticiero Arco TV. Noticieros Arco TV. El 5 de junio será la verdadera encuesta, Carolina Vigiano. Noticieros Arco TV. Julio Menchaca llama a cerrar con fuerza el final de la campaña. Noticieros Arco TV. En la mañanera, López Obrador dijo que no se dejen intimidar y acudan a votar el 5 de junio. Noticieros Arco TV. Convocatoria para contratar médicos especialistas. Noticieros Arco TV. El gobernador de Hidalgo recibe reconocimiento por Pueblos Mágicos. Noticieros Arco TV. Los esperamos más tarde con la información veraz y oportuna, donde la información es poder y el poder se los da, Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo, Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da, Arco TV Hidalgo. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se los da, Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo.